Bueno, este año llevamos 11 vehículos que han sido sustraídos en territorio panameño y recuperados al lado costarricense. Hemos detectado dos modalidades interesantes. Una es que la primera es que se los roban e inmediatamente horas después son localizados en territorio nuestro. La otra es que pasan algunos días y a este lado costarricense le sacan papeles falsos, placas falsas y hay que utilizar otras herramientas tecnológicas más efectivas para determinar que esos vehículos han sido robados en territorio panameño. Cuando hay una duda razonable de que un vehículo por características o informaciones que se reciben puedan ser robados en el lado panameño, se utiliza hasta el máximo esfuerzo policial para determinar la procedencia de ese vehículo. Gracias. 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 Gracias.